Iskender, ¿dónde se metió? No sé dónde está mi sultana. Podría estar con el sultán Ahmed. Eso espero. Tengo un mal presentimiento sobre esa mujer, Ayyan. ¡Sultana! ¡Sultana! ¡Sultana tiene que venir! El príncipe Ibrahim está ardiendo en fiebre. ¿Meleki le avisaste al médico? Lo hicimos. Que Allah proteja a mi hijo. Dígame, ¿qué le pasa a mi hijo? Su temperatura ha aumentado mucho, mi sultana. Necesitamos bajarla lo antes posible. Está ardiendo, mi amor. Mi Rahim. Trae hielo, por favor. ¿Así estoy bien? Dime. Sí. Pero no puedo hacerlo así. Para dibujar su rostro, necesito conocerlo mejor. Memorizarlo. Memorízame, entonces. Conóceme. Conóceme. ¿Mi sultán? Adelante. La sultana Cosé me envió un mensaje. El príncipe Ibrahim está enfermo. No pueden bajar su temperatura. Avísala a los príncipes para que se preparen de inmediato. Volveremos al palacio. ¡Atención! Su majestad, sultana Ahmed Khan. Ahmed, gracias a Allah que viniste. ¿Cómo está mi hijo? ¿Cómo está mi príncipe? Está mucho mejor. Estaba tan asustada porque no podía controlar su temperatura. Ibrahim. Mi leoncito. Ibrahim. Mi sultán, lamento lo que pasó. Nosotros estábamos muy preocupados por él. Rezo cada noche. Rogándole a Allah que no me quite a un hijo. Amén. Hace años te hice la promesa de que... te daría muchas sultanas y muchos príncipes. gracias a Allah somos una gran familia. José, tú eres la fuente de nuestra felicidad. Nuestro sueño se hizo realidad gracias a ti. Nuestra dinastía ha crecido. Ha fortalecido profundamente sus raíces. Hay veces. Hay veces. Hay veces. Gracias por ver el video.